Maravilló en el clásico, tiene un valor de casi un millón de dólares y ahora sería titular en la selección peruana. Hablamos de Brian Reina, quien se sigue consolidando en Alianza Lima y asoma como una de las grandes figuras de la Liga 1 en esta temporada. En un estadio monumental repleto de hinchas cremas, a Pistolita no le temblaron las piernas, demostró que calidad le sobra. Encaró todo el partido a su marcador, Hugo Ancajima, y lo superó cuantas veces quiso. A pura gambeta y velocidad tuvo locos a los defensores de universitario. Fue pieza clave en el esquema del técnico Guillermo Salas para sacar un importante 2-1 en casa del eterno rival y se afianzó como titular indiscutido. Al extremo de 24 años, no le pesó la transición de pasar de un cuadro chico como Academia Cantola a uno protagonista. En ese estreno frente a Sport Boys disputó 72 minutos y en el clásico sumó otros 83 en gran nivel. Por su buen momento, no hay discusión alguna de que aparecerá en la lista de convocados de Juan Reynoso para los amistosos de marzo contra Alemania y Marruecos. Al técnico de la bicolor le sorprendió gratamente su evolución, y hasta es muy probable que sea de la partida en ambos cotejos, considerando que Cristian Cueva no tiene actividad debido a su problema con el Santos de Brasil. Lo mismo ocurre con Edison Flores, quien se perdió los últimos 5 cotejos de la Liga MX con el Atlas por lesión. No juega desde el pasado 23 de enero, y es poco probable que esté totalmente recuperado para los duelos preparatorios del 25 y 29 del próximo mes. El delantero chalaco asoma ahora como la primera opción para compartir el ataque con Gianluca Lapadula y André Carrillo. Para el gerente deportivo del Delfín, Raúl Mesa, su llegada matute le servirá como gran impulso para consolidarse en la selección. Yo creo que le va a ir bien. Está en buena edad, rodeado de buenas personas y está al lado de buenos jugadores. Creo que podemos ver una mejor versión de Brian Reina. En Cantolao, los rivales ya sabían que teníamos bandas fuertes y en Alianza tienen variantes y te puede hacer daño desde cualquier posición. Por más que van a poner atención en Brian, tienen que poner atención en los otros futbolistas. Él ya demostró su talento. Manifestó Mesa. El análisis previo terminó por comprarse en el Clásico. Pistolita fue una de las grandes figuras de los grones, al igual que Pablo Zabac, Gabriel Costa y Carlos Zambrano. Los otros refuerzos de lujo que llegaron para esta temporada. Lo mejor para Brian fue que en la cancha pudo responder a todas las críticas que le llovieron desde el bando enemigo. Felizmente se quedaron con ese paquete. Reina es pura bulla, es otro manco y solo está para jugar el mundialito del porvenir fueron algunas de las piedras que le lanzaron los cremas en redes sociales. Con su actuación en AT los dejó en evidencia. Ahora apunta a seguir creciendo. La blanquirroja lo necesita en gran nivel para iniciar el recambio generacional y ser uno de los nuevos rostros que puede darle frescura al ataque del cabezón. Me siento contento porque me han recibido muy bien y hay mucha competencia. Buenos jugadores de trayectoria y me toca luchar por el puesto en una competencia sana. Alianza es un equipo grande, es una vitrina para mí también. Espero que nos vaya bien a nivel local e internacional. Expresó. Con un valor en el mercado de 800 mil dólares, tal como señala la página especializada Transfer Mart, el porteño sigue creciendo a pasos agigantados y luego de su debut en la Copa Libertadores seguramente su precio se elevará por las nubes. El más feliz con su gran presente es Reynoso, ya que ahora tiene una nueva variante para pelear por la clasificación al mundial del 2026. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo calificarías la actuación de Brian Reina en la victoria de Alianza Lima, antiumniversitario en el Monumental?